Es para ti ¡Cielos! He esperado un... Anillo de bodas No esto ¿No piensas darme las gracias al menos? ¿Cuándo te propondrás, Joseph? Hola, hola ¿Le gustaría comprar un anillo para su novia? Vaya, incluso esta mendiga entiende lo que quiero Señorita, perdónela Cuida lo que dices Lo haré cuando elijas un anillo de bodas Mejor que esta basura ¿Por qué hizo eso? ¿Sabes? No estoy seguro de querer hacerlo ¿En serio? ¿Qué hiciste? Oye No, 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 por favor, por favor No me lleve al hospital Tranquila, todo estará bien Créame Nunca pensé que por caer tras el auto de un millonario Pronto caería en sus brazos Mi nombre es Marisol Y esta es mi historia de amor Vaya Joseph me parece que tiene una fractura Necesita una radiografía y atención adecuada No, 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 no No me lleve al hospital Yo... No tengo un seguro médico Tranquila Yo pagaré todos los gastos No, no, no No, no, tranquila Calma No La policía vendrá por mí Soy... Una inmigrante ilegal ¿Te quedarás aquí? Doctor, ayúdala Joseph No es legal Atiéndela Yo pagaré por todo Tendrá que quedarse aquí por, no sé, dos semanas ¿Dos semanas? No se quedará en nuestra habitación Amata Está aquí por tu culpa Así que ahora es su habitación ¿Qué? Oiga Necesito trabajar Te prometo que no necesitarás nada Yo mismo te cuidaré Todo va a estar bien Lo escuché Sin imaginar que pronto sucumbiría a mis sentimientos por él Buenos días ¿Dormiste bien? Me avergonzaba verlo a los ojos Porque en todos mis sueños Por alguna razón Solo estaba él Sé lo que piensas ¿Qué? Que le hace... Creer Que sabe cómo... Preparar un platillo mexicano Pero Quería hacerte Feliz Ah, es... Es quesadilla Sí Y tienes que probarla Muy bien ¿No te gustó? No, no, es eso Está perfecta Es igual a las que hacía mi madre ¿Qué le sucedió? Ella Se quedó en México Sola Sí Sueño con Ganar dinero Y poder traerla pronto Perdón ¿Puedo ayudarlo con... Sí Bien Discúlpeme, señor Yo no quería incomodarlo Con todos mis problemas Lo siento No soy lo que tú crees Nací en una... Familia, pobre Pero usted es rico Yo... Yo lo siento Créeme Trabajé mucho Para hacerlo Igual que tú Su sonrisa hizo que mi corazón Latiera más rápido Y por eso quería que estuviera a mi lado Pero sabía que una pobre inmigrante Como yo Ni siquiera podía Soñar con un hombre como él Listo Gracias Disfrútalo Señor, ¿puedo pedirle algo? Sí, lo que necesites Me gusta tener algo que hacer Por eso, ¿puede... Traerme algunas piedras y perlas para... ¿Joyería? Te traeré las mejores que encuentre Gracias También a su futura esposa Por su amabilidad Te equivocas So... Sobre usted Sobre... Que Amanda será mi esposa Él no solo me traía todo lo que pedía No me dejó ni por un minuto Me preguntó sobre piedras preciosas Y... Yo me enamoré de él por completo ¿Qué es eso? Es un cuarzo rosa Simboliza el primer y... Verdadero amor de una persona Lo siento Lamento molestarte con tantas preguntas Vengo aquí muy seguido No, 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 no No es cierto, señor Cuando... Cuando estás cerca Es... Es mi momento más feliz Pero siendo honesta Yo no entiendo por qué hace esto Porque... El tiempo que pasó contigo También me hace feliz Y... No soy un señor Para ti soy Joseph Sí, señor Joseph Me atormentaba pensar en el día En el que tendría que dejar esta casa y este hombre Tengo algo para ti Es un regalo por tu amabilidad Es una turquesa Es un símbolo de amor eterno Así que... Deberías darle esto a la mujer que ames De verdad Creo... Que al fin la encontré Ni siquiera me atreví a soñar con algo así Pero su mirada gentil me dio esperanza De un cuento de hadas Hasta que ese día llegó Señora No esperaba verla No te preocupes Joseph finalmente me preguntó Sí Y quería enseñarte esto Nos reconciliamos Si me pidió matrimonio ¿Puedes creerlo? ¿Matrimonio? Esta turquesa Es un símbolo de amor eterno De hecho es un símbolo de pobreza Pero eso no importa Lo que sí importa Es que tengo una boda esperándome Vaya ¿Cómo pude pensar que él se enamoraría de alguien como yo? Estoy muy feliz por usted Debido a este accidente Joseph tenía miedo de que me enviaran a prisión Y quiso hacer las paces contigo ¿Las paces? Eres una persona honesta y pura Y no vas a interferir en mi relación con Joseph ¿Cierto? Así que cariño Deja la casa lo más pronto posible ¿Sí? Ella tenía razón Necesitaba desaparecer de su vida para siempre Intenté olvidar a Joseph Pero todos los días Volví al lugar en el que nos conocimos No podía olvidarlo No podía dejar de amarlo Y un día Escuché su voz de repente Marisol ¿Dónde estabas? Viajé por el mundo buscándote ¿Me estabas buscando? Sí Amanda dijo que decidiste volver con tu madre Así que de inmediato fui a México No, estuve aquí Todo el tiempo Ella te mintió Eso ya no importa Porque al fin te encontré Y... Eso no es todo ¡Mamá! Gracias Amanda los robó pero Los recuperé para Que los use La mano de la mujer Que de verdad amo Marisol ¿Te casarías conmigo? Sí En ese momento Comprendí que solo la amabilidad y honestidad Crean al verdadero amor El estatus social nunca va a interferir con aquellos que aman de verdad Convertí su vida De verdad moge Su poder Al definitiva Gracias Gracias.